Saludos, es miércoles 10 de diciembre comenzamos con la firma de un convenio de colaboración entre la Universitat Politècnica de València y la empresa de seguridad ProSegur. Con esta firma ha quedado creada el Aula ProSegur. Deporte y seguridad se dan la mano en el Aula ProSegur. El rector de la Universitat Politècnica de València y la directora de negocio de la zona de la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha han firmado el convenio de su creación. El Aula tiene como objetivo el desarrollo de actividades centradas en la mejora de los procesos de seguridad. integral y lleva a cabo sus actividades a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. La UPV y ProSegur vienen colaborando desde el año 2011. Seguir trabajando en el ámbito de la innovación y la investigación de las nuevas tecnologías. Se quiere reforzar con seminarios, con másters, además especializados y enfocados en la seguridad de ámbitos deportivos para lo que sería la tecnificación de estos profesionales y para garantizar en la medida de lo que se pueda con las nuevas tecnologías una mayor seguridad. Entre las acciones previstas destacan la organización de cursos y seminarios en el ámbito de la seguridad, charlas y mesas redondas con profesionales de reconocido prestigio. Mañana tenemos un seminario en que viene gente de la Federación Española de Fútbol, viene gente del ámbito de ProSegur, por supuesto, también de MAFRE como una empresa puntera en seguros de responsabilidad civil, en el Campus Valencia de Excelencia Deportiva, que es una entidad que se ha creado con varias patas y una de ellas es la Universidad Politécnica de Valencia, precisamente para debatir en esos ámbitos de la seguridad y el deporte. La UPV y la compañía de seguridad ProSegur suscribieron la puesta en funcionamiento de la cátedra ProSegur en febrero de 2011. En mayo de este año se acordó la transformación de dicha cátedra de empresa en aula de empresa. Con esta firma son más de 30 las cátedras y aulas de empresa que la Universitat Politécnica de València tiene vigentes en la actualidad. Tres son los candidatos a dirigir la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural durante los próximos cuatro años. Hoy se celebran las elecciones a las que se han presentado el actual director Nemesio Fernández, el que fuese director de la antigua Escuela Técnica Superior de Medio Rural y Enología, Santiago Guillem y el subdirector del Departamento de Producción Vegetal Alberto San Bautista. Además, elige también hoy a los miembros de la Junta de Centro. Mañana en Informativo UPV podrán conocer los resultados de estas elecciones en las que por primera vez pueden participar todos los alumnos PAS y PDI de la Escuela. Y es que no fue hasta 2011 cuando se modificaron los estatutos para incluir el sufragio universal en las elecciones a director de centro. Alumnos de intercambio de países como Chile, Francia, Italia o Alemania han entrado en la cocina para mostrarnos las especialidades de sus países. El Campus de Gandía ha acogido una nueva edición de Food Fair. Música en directo, sorteos, juegos y sobre todo la comida han sido los protagonistas de Food Fair, una actividad en la que se han podido degustar platos típicos de los países de alumnos de intercambio del Campus de Gandía. Me gusta porque es simpática, podemos mostrar a los otros, los españoles y la gente de los otros países que son nuestra especialidad, particularmente en Francia porque nuestra comida está muy bien. Aparte de conocer otros platos de cualquier otro país extranjero, yo que sé, nunca había probado, pero también hace mucho la comida gratis, pero luego también pruebo otros platos pagando, pero bien, bien. No sé, conocer otras gentes, hablar, mejorar mi inglés, qué es lo que necesito. Los propios alumnos son quienes han cocinado. Para participar debían preparar al menos tres platos típicos de su país, además de realizar un póster con información de su región y carteles con las recetas de los platos. El Ágora de la Escuela Politécnica Superior de Gandía ha sido el punto de encuentro de todos los estudiantes en esta nueva edición de Food Fair. Con esta última noticia nos despedimos. Gracias por acompañarnos un día más en Informativo UPV y en UPV Radio y Televisión. Ahora les dejamos, como siempre, con nuestra agenda universitaria. Nosotros volvemos mañana. Adiós. Dirigido a alumnos de intercambio que quieran aprender español, el curso intensivo de español se imparte en el campus de Gandía durante el mes de enero, de lunes a viernes durante toda la mañana. El precio es de 260 euros. Matrícula hasta el 14 de diciembre. Tras más de seis décadas tomando fotografías, el berlinés Jürgen Schadeberg nos muestra una selección personal de sus mejores obras. La UPV recoge 82 trabajos donde el fotógrafo descubrió historias llenas de vida que hoy quiere transmitir de nuevo al público. Los podemos ver en la Sala de Exposiciones de Rectorado hasta el día 16 de diciembre. El campus de Gandía acoge el martes 16 de diciembre una conferencia de José Teiga titulado en Bellas Artes, Diseño Gráfico y Arquitectura Efímera y premiado en 110 premios nacionales e internacionales. Actualmente compagina su trabajo en José Teiga Estudio con la docencia en la Universidad de Vigo.